Yo nací en Corrientes, donde el carnaval es una pasión Donde la nieve de enero te moja el alma y estalla el corazón Ven a vivir mi vida, que zamba y vibra en mi carnaval Agua del cielo El comparcero es un tema que creo que nos identifica un poco a todos Para mí es como un himno dentro de lo que es el carnaval Porque abarca realmente a cualquier área del carnaval, no solo oficial, el barrial, el interior, todo Para mí es un himno que va más allá de las fronteras Y me gusta, siempre lo sentí muy propio, más allá de los colores, digamos Me identifico muchísimo, me tocó escucharlo en varios eventos mucho tiempo antes Y emocionarme, realmente es un tema que me hace llorar Y el tema de que el año pasado, por ejemplo, no entró la comparsa Y me tocó escucharlo desde otro lado, escuché en una agrupación Fue muy fuerte También me largué a llorar, obvio Y fue muy fuerte y bueno, es un tema que siempre lo tengo presente Lo canto, lo grito, como en la cancha Y justo este año empecé con el tema de los covers Y qué sé yo, así, pum pam, con Alex Caracini, que es un amigo Y bueno, me metí en el tema del rubro de la música un poquito más Siempre fue algo que me gustó Mi papá tiene su banda hace muchísimos años El toque de batería con Gato Negro Sí, sí, sí Claro, entonces como siempre desde la panza yo Me encantó la música, me encanta toda esta área Digamos, el show, sea baile, sea cantar Qué sé yo, siempre fue de una forma muy amateur Sí, yo lo disfruto muchísimo De verdad, eso es algo que hablaba justamente ayer con Victoria Ojea Que es la cantante de nuestra banda Que le dije que me felicitó Y le dije que lo que uno hace de corazón siempre sale bien Porque le pone muchísimas ganas Porque le pone todo el tiempo, la dedicación, el amor que se necesita Y eso en todos los aspectos de mi vida Yo no hago nunca nada sin amor, básicamente Soy muy pasional en eso Todo lo que yo me dedico, sea estudiar, sea cantar, sea bailar Siempre es con amor Yo a mis personas que están en mi entorno las cuido porque las amo Entonces siempre me manejo con la ley del amor en todo Y esto no es la excepción O sea, realmente es algo que me apasiona muchísimo Y tenía pensado en algún momento cantarlo Lo que pasa es que, bueno, es una versión vieja Y no hay, o sea, en YouTube buscás y tenés uno o dos videos Con las banderas de otras comparsas Ni siquiera es que hay un video, nada Entonces se nos ocurrió grabarlo Hacer en un tono como para mujer Él armó la pista Y bueno, lo cantamos, lo hicimos nuevo Porque me parece que también el carnaval lo que tiene de lindo es que se va renovando también Me gusta que esté la industria femenina Que me gusta que sea algo que se renueve, que sea gente nueva Me gusta que a su vez se traiga lo viejo, lo clásico Es una versión diferente Es algo nuevo Y que la idea es de que la gente empatice con eso también No solamente porque lo hago porque lo disfruto Sino porque también nosotros como comparsa Yo le dije a Shirley de Serra, que es mi presidente Que es algo que lo hago con muchísimo amor Hacia los comparseros Y hacia mi comparsa Yo tengo los colores muy bien puestos en mi corazón Y creo que es como una forma, un regalo de mi parte Para que ellos también sientan un poco de pertenencia a la gente nueva Es una forma de invitar, es una forma de... Muy bien, muy bien De inclusive de llamar al turismo Porque se ve la costanera Yo sí, súper contenta Ayer creo que toda la comparsa estaba conmocionada O sea, en persona, por las redes, por el grupo Entre todos nos felicitamos Entre todos nos agradecimos Estamos tremendamente contentos con los resultados de ayer Sabes que para mí fue muy importante el apoyo de todas las instituciones Eso, sentir que las otras instituciones estaban ahí al pie del cañón A mí me llenó el corazón Que esté la prensa cubriendo Que hayan estado nuestros comparseros Ahí también formando parte, haciendo ruido Mucha gente aparte Mucha gente en un lugar público que convoca Me encantó Yo estoy re contenta Creo que fue prolijo Creo que fue organizado Creo que salió Y superó las expectativas también El samba está hermoso Me encanta La batería sonó espectacular Están con instrumento nuevo los chicos Yo nací en corrientes donde el carnaval es una pasión Donde la nieve de enero te moja el alma y estalla el corazón Ven a vivir mi vida Ven a vivir mi vida Que samba y vibra en mi carnaval Agua del cielo Bendice mi enredo Agua del cielo Bendice mi enredo Yo nací con parcero y con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba Yo vivo en corrientes y no en París Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba Yo vivo en corrientes y no en París Soy de la tierra del samba Yo no como cabial ni tomo champán pero soy feliz Soy banquero del amor, zambero de profesión, la voz de mi corazón Soy banquero del amor, zambero de profesión, la voz de mi corazón Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba Yo vivo en corrientes y no en París Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba Yo vivo en corrientes y no en París Yo nací en corrientes donde el carnaval es una pasión Donde la nieve de enero te moja el alma y sale el corazón Ven a vivir mi vida que zamba y vibra en mi carnaval Agua del cielo, bendice mi enredo Agua del cielo, bendice mi enredo Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrientes y no en París Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrientes y no en París Yo no como caviar ni tomo champán pero soy feliz Soy banquero del amor, yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy banquero del amor, yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrientes y no en París Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrientes y no en París Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrientes y no en París Soy de la tierra del samba, yo vivo en corrienti و en guardaph